vuelve a ser el defensor mediático de nada más y nada menos Cuauhtémoc Gutiérrez de la torre penoso vergonzoso el papel de Ciro Gómez Leiva y aquí vamos a ver porque es increíble pero antes de ir a ver que es increíble la defensa los tantos textos que ha escribido tantas columnas que ha escrito el milenio el universal y desde sus micrófonos o desde su micrófono se ha asumido como el defensor mediático de Cuauhtémoc Gutiérrez de la torre y yo en su momento denuncié que Ciro Gómez Leiva no es un periodista chollotero es un periodista criminal no por este caso si yo refería al caso donde también vigorosamente defendió a ultranza a un criminal a un lavador de dinero de nombre Francisco Colorado que lavaba dinero al grupo criminal de los Zeta Ciro Gómez Leiva también asumió la defensa mediática de este criminal y ha hecho defensa mediática se ha convertido en el defensor mediático de políticos como Javier Duarte él va a estar gordillo según él era presa política el gobernador Padrés de Sonora quien más lo ha defendido a defendió hasta que pudo a Emilio Lozoya y luego lo traicionó por años o por meses tuvo ahí al abogado de Emilio Lozoya pero en cuanto Emilio Lozoya apuntó hacia arriba la defensa de Ciro Gómez Leiva cambió ya no defiende a Emilio Lozoya sino se fue a defender a los de más arriba es decir a Videgaray y Peña Nieto en fin se ha dedicado a defender a criminales en en concreto a un criminal como Francisco Colorado que estuvo en la cárcel hasta que murió por lavar dinero de los Zetas esa es la calidad moral de este periodista Ciro Gómez Leiva esa es la calidad esa es la referencia no abogado por una persona indígena de la Sierra Tarahomar no el abogado ha defendido como si fuese de su familia a Francisco Colorado criminal y hoy nuevamente a Cuauhtémoc Gutiérrez de la torre pero cuál es el reportaje aquí está y no lo voy a poner todo pero esto es lo que reportó Carmen Aristegui en su momento 2014 y es importante revivir recordar porque pues es muy muy serio muy fuerte el reportaje y el cinismo de Ciro Gómez Leiva es tan grande también se me olvida ha defendido al Chapo la esposa del Chapo pareja del Chapo muy agradecida con Ciro Gómez Leiva al igual que los abogados del Chapo muy pero muy agradecido con Ciro Gómez Leiva pero vamos a vámonos a este reportaje y aquí breve no voy a correrlo todo pero para que quienes no hayan puesto atención a este caso hay que refrescar la memoria de lo que se trata y aquí es lo que dice Carmen Aristegui el portal de Carmen Aristegui con el objetivo con fines de entender es que reproduzco desde el portal de Carmen Aristegui Aristegui noticias punto com parte de este reportaje y los periodísticos aquellas informaciones aquellos trabajos periodísticos de los que hemos estado dando cuenta a ustedes en los últimos años y bueno pues este es el caso del reportaje especial de Juan Omar Fierro de Daniel Izárraga de Irving Huerta de nuestra colega reportera infiltrada que le mandamos un saludo y de pues el trabajo de producción que finalmente hizo esta pieza que por razones de lo que está ocurriendo con el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la torre que esperemos lo encuentren pronto y se pueda detener hay hay información también que vamos a recuperar esta mañana pues hemos decidido reproducir justo por lo que acabo de mencionar así que por la memoria por la justicia y sobre todo por las víctimas Cuauhtémoc Gutiérrez de la torre dirigente del partido revolucionario institucional el PRI en el distrito federal maneja una red de prostitución a su servicio de acuerdo con una investigación hecha por esta primera emisión de noticias mbs el equipo que cubre al PRIista recluta a jóvenes entre 18 y 32 años cada quincena reciben su pago en efectivo a cambio de moverse con discreción usar faldas cortas y atender los deseos del jefe el dinero sale de la secretaría de finanzas a cargo de roberto saborano pineda un incondicional del líder 11 mil pesos mensuales reciben las reclutadas para nutrir las fantasías sexuales de quien representa en la capital del país al partido del presidente de méxico para atrapar a las jóvenes publican anuncios en internet que textualmente ofrecen trabajo en una oficina gubernamental el PRI no gobierna la ciudad de méxico desde mil novecientos noventa y siete pero regresó a los pinos desde diciembre del dos mil dos mil dos solicito personal femenino que labore en oficinas gubernamentales entre 18 y 32 años disponibilidad de horario sueldo entre ocho mil y catorce mil mensuales citas al sesenta y dos ochenta y quince cuarenta y cuatro cincuenta y cinco veintisiete ochenta y cinco treinta y cuatro cero seis con adriana rodríguez una reportera infiltrada de noticias mbs cuya voz ha sido distorsionada marcó a esos números adriana una de las tres reclutadoras la citó en las oficinas del PRI bueno bueno sí hola buenas tardes adriana sí hablo como del anuncio del periódico para el trabajo entonces donde viste el anuncio en el universitario muy bien nada más para tomar nota que si salió el anuncio bien aunque hay mira estamos listando chicas para realizar la labor de hostes eletano hostes recepcionista elaboramos para un partido político son oficinas de gobierno y ahorita bueno el siguiente paso sería la entrevista te doy la dirección es puente de alvarado número sesenta esto está dos cuadras de metro revolución como te decía estamos trabajando para un partido político entonces es un edificio del PRI el número sesenta entonces el trabajo sería ahí directamente las oficinas del PRI ahí está parte de este reportaje el reportaje completo hoy lo volvió a subir carmen aristegui en el portal de aristeguinoticias.com ahí pueden escuchar ver oír completamente este muy buen reportaje y recuerdo que la crítica principal de ciro gómez leiva de inicio era que no había ninguna fuente real de inicio desestimó a la reportera infiltrada que jamás él reconoció como una fuente real él siempre dijo fuentes anónimas no aquí no era una fuente anónima no revelaron la voz ni el nombre de la persona por seguridad pero la reportera infiltrada es de carne y hueso si ustedes me dan a escoger a quién le crees a lo que dice carmen aristegui sobre la reportera infiltrada o a ciro gómez leiva pues no tengo ni medio segundo de duda que le creo a carmen aristegui así de simple entonces desde el inicio ciro gómez leiva desestimó el reportaje que lo ha llamado noticia falsa porque no había una fuente con nombre y apellido pero lo que siempre ignoró es que había persona con nombre y apellido que era una reportera pero que por razones de seguridad no dieron el nombre de la persona no era un fantasma carne y hueso la reportera entonces de inicio ahí siempre fue la cantaleta de ciro gómez leiva decir que era falso que no se podía considerar este reportaje como serio por esa fuente y vamos a ver trasladémonos al día de hoy qué es lo que dice hoy si lo gómez leiva sobre este personaje hoy miércoles 10 de marzo increíblemente se hunde más y más y más ciro gómez leiva con donde el grupo fórmula para razones de información periodística es que tomó el audio de ciro gómez leiva de radio fórmula para que quede ahí asentado lo que dijo esta mañana en radio fórmula el señor ciro gómez leiva es que por eso reproduzco parte de lo que dice ciro gómez leiva desde su noticiero por la mañana ahí está bueno gracias por sus comentarios insisten en que por qué no tocamos el tema de cuauhtémoc gutiérrez de la torre ya lo tocamos hice un comentario al inicio del programa entendemos no tiene por qué escuchar todo el programa a grandes rasgos dije primero el trabajo periodístico el que surge todo este asunto hace siete años me pareció una fake news siete años después me sigue apareciendo una fake news sin fuentes acreditadas es lleno de contradicciones sin probar nada y hago una pausa vuelve ahí desde inicio y hasta el día de hoy insiste con que fue no hay fuentes acreditadas ciro gómez leiva no es menso no es tonto no es bruto se hace que la virgen le habla no hay fuentes acreditadas cuando se ha insistido desde el inicio y el reportaje el reportaje de carmen aristegui noticias lo dice que la reportera fue infiltrada y que por obvias razones no iban a dar a conocer el nombre y que iban a doblar la voz de la reportera hay una reportera ahí y ciro gómez leiva insiste nuevamente el día de hoy con esa una mentira hay que recordar que quien ya ha sido pillado cachado con información falsa distribuyendo información falsa desde imagen noticias es el penosamente el new york times evidenció que él distribuyó desde su noticiero de la noche información falsa y para quienes no recuerden yo evidencié que poco después ciro gómez leiva y su equipo borraron de internet de youtube ese programa en vivo lo borraron porque ahí era la evidencia de cómo mentía y para que no se checaran pues desaparecieron ese vídeo y luego presentaron ya un vídeo editado pero el programa en vivo de ese día lo eliminaron completamente y así es lo que continúa es lo que dijo esta mañana importante que dice que no hay una fuente la decisión de ayer anunciar que había una orden de aprehensión ayer un día después del 8 de de marzo en medio de un gobierno que se hacía bolas explicando el tema de la protesta de las mujeres a mí me parece justicia a la carta justicia de complacencia correcto complacer a quien algunos grupos y algunas personas esa es mi opinión siete años después reabren una investigación y es el signo de los tiempos y ahora hablan de trata de personas trata de personas a quien se esclavizó en esa historia a quien se habría llevado a actuar gracias y gracias a las personas por cierto están reportando que me dicen si lo te están tirando a matar en un programa de radio en este momento por el tema de cautemo gutiérrez de la torre y que están muy enojados contigo se han estado muy enojados en ese programa seis años desde el dos mil catorce digamos que además pues eso porque están en su derecho y suerte suerte hicieron fake news esa historia es una fake news y le están deberían estar celebrando en vez de enojarse les están dando justicia a la carta ahí está ciro gómez le eva hoy en la mañana nuevamente asumiéndose como el defensor mediático de cuauhtémoc gutiérrez de la torre yo si fuera él estaría muy pero muy preocupado porque cuando llegue la captura de este señor que es inminente pues que va a salir a decir justicia a la carta para complacer ciro gómez le eva según lo que dice hoy es un complot todo esto la aprehensión o la orden de aprehensión para cuauhtémoc gutiérrez de la torre con el fin de que de complacer justicia a la carta complacer a quien según él en su imaginario todo esto es pues se puede entender que quien sale ganando entre comillas sería carmen a distegui o sea que la justicia está trabajando maquinando complotando para que para dar un triunfo a carmen a distegui es lo que quiere dar entender justicia a la carta para quedar bien complacer a un unos grupos cuáles son esos grupos pues quien denunció desde hace siete años carmen aristegui y el equipo de ese entonces de mf mbs noticias penoso el papel de ciro gómez le eva que insisto se ha asumido como el defensor mediático de criminales y cuántas columnas ha dedicado ciro y una probadita pero aquí tome cuántas columnas ha dedicado ciro gómez le eva a este tema ahí está una primera que pasó con la famosa red de prostitución escribía en milenio luego otra yo no tengo la culpa de mi cara en referencia a lo que decía cuauhtémoc gutiérrez de la torre lo de cuauhtémoc gutiérrez parece y huele montaje otra columna de ciro gómez le eva lo dicho una infamia una vergüenza de principio a fe a fin quien decía esto cuauhtémoc 4 ciro gómez le eva en referencia a el reportaje de carmen aristei otra más la aduana sexual de cuauhtémoc y la náusea bunda inquisición según él la inquisición en contra de cuauhtémoc gutiérrez víctima en los ojos de ciro gómez le eva el el señor ex dirigente prista era la víctima una inquisición esta era otra columna ya en el universal lo que les duele es la información otra columna sofía primera denuncia directa con contra cuauhtémoc gutiérrez y si recuerdan lo que hace unos minutos puse sobre la entrevista a teresa ulloa no es una persona son tres ahí el 3 de marzo teresa ulloa representante de estas víctimas me dijo que no era una sola sino que tres víctimas que ella representa pero según ciro gómez le eva nada más existía una primera denuncia contra cuauhtémoc gutiérrez de la torre aquí queda el registro de que sistemáticamente columna tras columna ciro gómez le eva defendía no sólo desde sus micrófonos entrevistando una y otra vez a cuauhtémoc gutiérrez de la torre sino a través de columnas publicadas en milenio y en el universal ahí está entrevista tras entrevista tras entrevista a cuauhtémoc gutiérrez de la torre desde el día que lo señalaron desde él las primeras horas salió ciro gómez le iba a defender con todo a este personaje gracias a cuauhtémoc gutiérrez por la entrevista no era fácil salir a dar la cara esta mañana aquí lo pone casi como a un héroe increíble pero es este tuit gracias a cuauhtémoc gutiérrez por la entrevista no era fácil salir a dar la cara esta mañana ahí está otro tuit pregunta a la santa inquisición tuitera qué pregunta periodística no se le hizo a cuauhtémoc gutiérrez aquí se veía muy muy pero muy preocupado ciro gómez le iba hoy feminista no por las víctimas sino por el político qué hay detrás de esa defensa porque defiende a capa y espada columnas entrevistas tweets en favor de cuauhtémoc gutiérrez interés meramente periodístico o hay dinero de por medio detrás no es el primer personaje que defiende ciro gómez le iba ahí está lo que les dije de francisco colorado criminal confeso o no confeso en los estados unidos en la cárcel hasta el día de su muerte por lavar dinero de los zetas y ciro gómez le iba lo defendió a capa y espada frenéticamente desde sus micrófonos y ahí están las columnas para que no vayan a salir para que quede el registro milenio lo de cuauhtémoc gutiérrez parece y huele a montaje la defensa ahí está así las cosas en 2014 escribía ciro gómez leima tiempo de montajes y linchamientos mediáticos según él era un linchamiento otra columna más yo no tengo la culpa de mi cara ahí está el texto de milenio que no dudo que vayan a borrar muy pronto estos textos de ciro qué pasó con la famosa red de prostitución ahí está la respuesta a ciro la orden de aprehensión si es que sigue con el pendiente que insiste ciro gómez leiva en que es una noticia falsa el reportaje aquí más ahí está no era una sola denuncia eran tres increíble lo que pasa esta otra pasó de milenio al universal y seguía defendiendo a cuauhtémoc gutiérrez de la torre increíble que defienda como si fuese de su familia ahí está la defensa y ya para terminar antes de llegar al fin del programa del día de hoy para quienes están sintonizando la voz de julio en este momento mi nombre es julio cerroa transmitiendo en vivo son las 4 21 hablando de ciro gómez leiva y su defensa frenética casi enfermiza de cuauhtémoc gutiérrez es importante poner atención a esta parte de la entrevista que le hizo a cuauhtémoc gutiérrez en abril 3 del 2014 pongan atención es importante escuchar lo que dice no cuauhtémoc gutiérrez sino lo que dice ciro y si no lo escucho otra vez pues no doy crédito que es lo que decía pongo breve y están verificables bueno lo veremos César muchas gracias muchas gracias por las palabras el presidente nacional del PRI y muchas gracias cuauhtémoc algunas preguntas que se quedaron Manuel bueno hay muchísimas muchísimas preguntas va a ser difícil va a haber días muy difíciles ahí está preocupado ciro por los días difíciles que venían a este señor exprista o prista ya no sé en qué partido esté vienen días difíciles esa era la preocupación de ciro gómez esa era la preocupación los días difíciles difíciles que se le venían a cuauhtémoc gutiérrez de la torre cuauhtémoc pues si vamos a esperar pero como puesto para ser el malo el muy malo de esta historia el malísimo ya lo pusieron así se va a tener que defender muy bien pues vamos a defendernos con la ley en la mano dice es decir se va a tener que defender bien si él ya lo está haciendo ahí ya está defendiéndolo con todo conforme a derecho no creando cosas que no son en la realidad porque a veces los medios crean sus propias historias y empiezan a crear sus propios culpables los políticos también también crean su propia historia cada quien va creando sus narrativas pero entonces pero no hagamos escarnio hasta que la autoridad nos diga que realmente fue lo que pasó porque para eso está la autoridad bueno y que viene para usted ahora que va a hacer en estos días irse a guardar a su casa ahí está el registro para quienes no han seguido este tema para quienes no han puesto atención a este caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la defensa mediática de nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva que trabaja en Radio Fórmula en Imagen Noticia donde están sus compañeros de Radio Fórmula donde está Azucena Uresti de Radio Fórmula donde está el mismo López Dóriga donde están dándole vuelo a esta información donde están condenando a Ciro Gómez Leiva por lanzarse en la defensa ya frenética de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de la Torre